Aquí está Nietito, Charly, y ¿por qué es tan fácil ser víctima? ¿Por qué es tan fácil ser víctima, muchachos? Nos encanta de pronto hacernos las víctimas. Es como muy cómodo, ¿no? Charly, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Me encanta este cafecito contigo. Pues mira, hay que hacer una explicación. No vamos a hablar de aquellas personas que son víctimas de un asalto o de un hecho violento, sino de aquellos que han hecho del sufrimiento una profesión prácticamente. Paulina, ¿por qué crees que es tan fácil ser víctima? Aunque todo el mundo dice que qué difícil es la vida de una víctima. Mira, yo creo que también es parte de nuestra visión latinoamericana de ver la vida, sino porque tiene tanto éxito el melodrama. O sea, desde que nacemos, tú que lo sabes ahora sí que en los espectáculos, dime dónde, ¿no? Es como que el ideal de la madre que se sacrifica por los hijos, como que hasta te dicen, si no duele, no vale. Perdón, caray. Pero mira, yo pienso que no es solamente de los latinos, como que es una tendencia mundial. Te victimizas. Siempre hemos hecho especialidades. Yo creo que utiliza, nos hacemos víctimas para conseguir un fin. Siempre, es que sabes que yo no pude, no pude hacerlo. Y entonces queremos como que nos tengan un poquito de lástima todo este rollo para conseguir algo. Ya sea un boleto, un lugar, ser el consentido, un apapacho, becho, charpata, lo que sea, pero si no nos hacemos la víctima, ¿o no? Oigan, a ver, tenemos un sondeo. Vamos a ver qué dice la gente con respecto a esto de ser víctima. Y ahorita regresamos. Pues yo creo que porque siempre tratamos de echarle la culpa a los demás y nos cuesta mucho trabajo como que asumir las consecuencias directas de nuestros actos y como que siempre es como, es que todo me pasa a mí y todo. Y bueno, yo creo que es más bien por echarle la culpa a los demás. Bueno, pues yo creo que para tratar de evitar responsabilidades de lo que tú haces y entonces así ya puedes como encajarle la culpa a alguien más y ya pues tú te quitas de problemas fácilmente como para salir de un problema más fácil. Yo creo que porque no asumimos nuestra responsabilidad y es más fácil echarle la culpa a los demás y entonces dramatizarte y sí, es eso, no tener como la conciencia de hacerte responsable de tus cosas y de bueno, yo hice tal y entonces por eso tengo pues tal situación, ¿no? O sea, yo creo que cada quien tiene lo que se va haciendo, se va abriendo paso y también si te pasan cosas negativas o cosas que no te gustan pues es porque de cierta manera tú hiciste algo para eso. Entonces, la gente que no se hace responsable es más fácil que le eche la culpa a los demás y que se haga una víctima. Oye, pues que claro lo tienen porque realmente el meollo del asunto es la responsabilidad. Exacto. Porque para dejar de ser víctima se necesita muchísimo valor. Sí. Para empezar, aceptar que el único responsable de tu vida eres tú. ¿Eres tú? ¿O no, Sonia? Pero es que es muy cómodo. Al final obtienes un beneficio siéndote la víctima con tus papás, con tus hijos, con tus hermanos. Es como muy cómodo. Es como, yo no hice nada, todo me lo hicieron. Pobrecito de mí, tengo esta mala suerte. Es muy cómodo. Ese es el beneficio. Las cosas me salieron mal porque me lo deseaste. Exacto. Qué tremendo, ¿no? Qué buena excusa. Fíjate que los psicólogos dicen que hay dos formas de enfrentar la vida de mala manera. Aquellos que fracasan triunfando, los que jamás sienten satisfacción de sus logros y también los que triunfan fracasando. Aquellos que hacen las víctimas de la victimología hacen la razón de su vida. ¿Qué se podría hacer al respecto? Pues mira, yo creo que tiene que ser una educación desde que eres niño a responsabilizarte de tus actos y tus decisiones. Que estés bien consciente que cada decisión que hagas va a tener consecuencias. Ya sea para un lado o para el otro. Que es lo que es bien difícil aprender, ¿no? Que nos han enseñado siempre, pues sí un poquito, por ejemplo, tú ves a la mamá que protege, ¿no? Que se golpea excesivamente a protectora, que de repente llega el hijo golpeado a la escuela y antes de averiguar, ¿qué te hicieron, mijito? ¿Y qué tal si tu hijo...? Es que pasa. Fue el canijo que quiso hacer. Fue el canijo, ¿no? También habrá que saber defenderte. No se vale pegar, pero si te pega, pegas. O sea, no sé, tantas cosas, pero el chiste es ser responsable. Mira, hay un caso muy particular y muy abundante, por desgracia, el de la mujer que tolera todo porque es su cruz. ¿Tú qué piensas, Jorge? No, 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 no. Ahí sí, yo mi respeto es para las mujeres porque yo sí conozco a muchas con esto, ¿sí? ¿Valor? Valor, valor, y se hacen responsables y sacan, están a la par, igual que nosotros los hombres, en responsabilidades, en los actos. Y una amiga precisamente me comentaba el día de ayer, la lengua es algo muy ligero, pero pocos saben sostenerla. Eso es algo realmente verdadero. Entonces, ella no se hace la víctima, sí es una mujer sola, yo creo que como muchas televidentes, pero sacan a sus hijos, mantienen al papá, y tienen puestos a nivel gerencial que nosotros, entonces eso para mí tiene un gran valor. Y nos hacen la víctima, es que yo soy la mujer sufrida, ¿por qué consejo le darías a las personas que se han pasado la vida sufriendo? Mira, el problema es que si no te haces responsable de tus actos, tanto para lo malo, tampoco entonces para lo bueno puedes ser responsable. Entonces no puedes plantearte objetivos en la vida, nada, porque todo se lo dejas al destino, al me hicieron, hasta Dios le terminamos echando la culpa. Opa, ya Dios dirá, es que Dios no quiso darme tal, tal, o cual cosa. Es una vida que me tocó. Nunca vas a tener nada tampoco de lo bueno que puede sucederte en la vida, ¿no? Entonces te tienes que hacer responsable. Hay algo que acabas de dejar implícito, la capacidad para disfrutar tus logros. Sí, se necesita muchísimo trabajo, por supuesto que para lograr algo necesitas ponerle, bueno, la talacha completa, ¿o qué piensas? Por supuesto que hay que ponerle la talacha completa y fíjate que aquí no le quiero tirar duro. Pero bueno, ya que... ¿A quién? Es que a la idea... Échale, échale. Échale, perdón. ¿Adicto? ¿Adicto? Esa idea de falsa humildad, una cosa es la sencillez y otra cosa es esa idea de falsa humildad, de como tú dices, no te puedes sentir ni orgulloso de ti mismo y además tu vida es como que un cambio de cuánto sufriste, cuánto tienes que pagar y si no, no tiene ningún sentido. No, pero fíjate Paulina, no estoy tanto de acuerdo contigo porque en otras sociedades que no son judeocristianas, por ejemplo las orientales, bueno, las mujeres son terriblemente sufridas y no tienen esa idea del crucificado. No, no es tanto al aspecto religioso, sino la idea implícita de la culpa. Tenemos culpa por todo, bueno, tenemos la culpa, te digo, no quiero encasillar... Hasta si te va bien económicamente. Exacto, si te va bien, o sea, no es tanto por la cuestión religiosa, sino por la cuestión del control de una mentalidad en una sociedad que se da efectivamente en todas las vertientes y con todo respeto a las religiones, porque además yo sí creo en religiones de amor. Pero aquí es la idea de que es como si tuvieras que pagar un cheque desde antes que nacer por algo que ni siquiera hiciste. Y ni sabes. Y que ni sabes. Entonces ahí es cuando también estás quitándote la responsabilidad como destino. Pero creces y te vas dando cuenta. A mí lo que me parece que en muchos de los casos de las víctimas hay una perversísima idea de la venganza. Ah, por supuesto. La víctima se las cobra de una manera terrible. Oh, Jorge, ¿qué piensas? No, ya están diciendo que hasta en platillo frío se disfruta la venganza, ¿no? Entonces son los mustios que yo digo, ¿no? Que se hacen así. Bueno, hasta ideas mórbidas, pero que a mí llorarán y me extrañarán cuando me muera. A mí me ha tocado de replantar. Pero no es porque me quieran, es porque te quiero ver sufrir por lo que me hiciste. ¿Qué pasa? Fíjate que yo he descubierto en muchas de esas personas un enorme placer al hacer la narración de todos los sufrimientos que el marido le provoca. O los hijos, o los padres, o los vecinos y todo, ¿no? Ese es el beneficio, para que sientas como pobrecita de esa persona. Pero fíjate qué terrible, qué perversa la actitud, porque destrozas a la otra persona al hacerla responsable de aquello en que solamente eres tu responsable. Además, finalmente dicen que no hay una persona que sea tan... si no es que tú te lo permites. Pero es que ellos no lo dicen, ellos gozan. Que eso les pase, como lo dices. Hasta contarlo es como, ay, qué bien se siente decir lo malo que me va en la vida, ¿no? ¿Qué mensaje tienes para nuestros televidentes al respecto? Pues mira, realmente asumirte. Asumirte con tus defectos, con tus virtudes, trabajar por ellos, no puede ser hacer a nadie tonto más que a ti mismo. Entonces, enfréntate a ti mismo, asume las consecuencias y te lo juro, le tenemos mayor miedo al triunfo. Y sin embargo, se puede. Se puede, pero primero lucha contra ti mismo. Así es, Sonia. Tenemos una vida nada más. Y se va tan rápido que qué ganas de verdad de pasárnosla sufriendo y echándole la culpa a los demás. Cada día es para disfrutarlo. Es una oportunidad que nos da la vida de ser felices. Entonces, hay que aprovecharlo, de verdad. Vivan con amor, entendimiento y todo se regresa. Dicen por ahí siete veces, cruz, cruz, clave. ¿Qué? ¡Gracias! Yo quiero retomar lo que dijo Sonia. Dice, se tiene una vida, yo creo que podemos tener muchas vidas, siempre y cuando nos vayamos adecuando a los tiempos y a las necesidades. Cuando semos, cuando semos, dije, cuando somos conscientes de las oportunidades, nos podemos recrear y reconstruir y relaborar. ¿Quién nos traerá de relaboración precisamente, Víctor, se agarra al respecto? ¡No está víctima! ¡No está víctima! ¡No está víctima! A ver, patroncito, díganos qué dice. ¡Sí! 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 ¡Sí!